¿Cuáles son las palmas de Gran Canaria? Se ha unido la mala gestión con las prisas por realizar una obra que no va a estar disponible hasta el 2021 porque es un tramo intermedio para la Metro Guagua y sobre todo se ha demostrado una vez más la mala gestión y la falta de coordinación entre las áreas. Desde que comenzaron las obras aquí no se ha regado ni un solo árbol. Eso es como si dejas una mascota sin comer durante más de un mes. Aparte de eso se ha visto que no se ha hecho ninguna protección ni mantenimiento para dichos árboles. De hecho nosotros el jueves pasado solicitamos el informe que debería estar, tal como nos dicen los asesores, a la hora de hacerse una obra y tener zonas verdes alrededor, Parque y Jardines debería haber emitido un informe de actuación y de mantenimiento de dichos árboles. Este informe nos da la sensación, porque ya les digo tienen cinco días para contestarnos y todavía no lo han hecho, no creemos que exista. Por lo tanto una vez más volvemos a ver que la improvisación y la mala gestión del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en este caso está acabando con el pulmón de la zona de Mesa y López, que son sus árboles y sus ramblas. Nosotros desde aquí vamos a solicitar que se paralicen las obras hasta que no haya un análisis y un informe de actuación que proteja y conserve estos árboles con los que yo creo que la mitad de la población ha crecido y que son muchos los años que llevan aquí y le dan un carácter emblemático a la zona de Mesa y López.